¡Ven! 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 ¿Cómo la ves? ¡Ven! 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 Me gusta la computadora de aquí en la escuela, con mi foto de la escuela, que no habla de mí. Vivo calicado, trabajo de la tele, llevo de él en esta vida, derecho al revés. Le digo al italiano y al porto bien, para el grupo de zapatero y a laña y me. Y yo al departamento del lado de este, me gusta para venir, si no me gusta. Me dice ¿Cómo la ves? ¡Cómo la ves? Se usa el patrante de madrugada, que tiene una de esas olas, que se condenada, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!